Aquí estamos reunidos ya con dos actrices que están repitiendo asiento porque ya han venido por suerte para nosotros, así que les voy a presentar está aquí Rita Terranova, Ingrid Peliconi, bienvenidas a las dos protagonistas de Sol de Noche que están reestrenando, la acaban de reestrenar en el Teatro Nacional Cervantes Bueno, ¿cómo están? Bien, bien Gracias por venir Bueno, me da mucha alegría cuando leo que se reestrena una obra y que estaba yendo muy bien, por supuesto y leer que fue escrita por una argentina, digamos porque hay tanto teatro genial, pero que son adaptaciones de obras de afuera que está buenísimo que también exista eso, por supuesto pero cuando hay autores argentinos con obras en cartel, a mí me llena de emociones Igual, digamos, el Teatro Cervantes hace ya bastante tiempo se especializa mucho en poner en escena obras de autor argentino no exclusivamente, también latinoamericanos, eventualmente algún clásico español pero en general, la mayoría son obras de autores argentinos y en muchos casos como en el nuestro, contemporáneos La autora de nuestra obra Sol de Noche es Cristina Escofet que es una autora muy interesante, muy particular, muy original con un mundo muy atractivo, el de Cristina y el director es Francisco Javier, que es uno de nuestros próceres del teatro ¿Cuándo y por qué deciden reestrenarla? El 8 de febrero se reestrenó y porque anduvo muy bien y porque el Teatro Cervantes tiene la costumbre De reponer obras Sí, en realidad hicimos octubre y noviembre En diciembre el Cervantes para porque se hacen los espectáculos del interior que están dirigidos por el proyecto País que tiene el Cervantes y luego Enero está cerrado, es decir que en realidad no es un reestreno en un sentido de haberse bajado sino que es prácticamente la continuidad o la interrupción necesaria por las cuestiones del año, la temporada pero es como seguir en realidad y bueno, la verdad que es un placer, es una obra que nos da muchísimo placer hacer Hay dos mujeres que están adentro de una casa, leí que la autora habla de como una casa de pueblo de una vida de pueblo El tigre, en realidad viven un tiempo sin tiempo Claro Son una especie de entidades Fantasmas Fantasmas Almas que quedaron allí en esa casa y repiten determinados juegos Detrás de eso hay una amistad de muchos años, somos medio hermanas, tenemos el mismo padre, no la misma madre y nos disputamos en nuestra juventud ¿Juventud o hacía poco? No sabemos El amor de un hombre Compartimos un hombre Ah, no se lo disputaron, lo compartimos, no es lo mismo En realidad nada en la obra se sabe Mirá y mirá y revólver, ¿deés? Nada se sabe que es realidad, ni que es fantasía, ni que es ensoñación Como un poco el planteo de la obra es eso, que uno vive tanto en sus sueños o en sus imaginaciones como en la realidad Como en la reunión Pero las dos se han quedado con un yaqué de este hombre y cada una va y le habla, tiene sus escenas con su yaqué Tiene su monólogo de amor Digamos, tiene que ver un poco con eso, con los vínculos humanos, con los sueños, con la fantasía Es un poco todo como una ensoñación Hay un asesinato Se ha dicho por ahí que es como de realismo mágico el espectáculo Es muy poético y además tiene un humor también bastante Y un mundo femenino también Sí, muy grande, se habla de los secretos, de los vínculos, de la lealtad entre ellas dos No creo que esto es lo más lindo Y también de lo contradictorio de los vínculos, de que es estar a lo largo de muchos años en un vínculo Todo lo que eso trae de contradictorio, de amor profundo, pero también de muchísimas cuestiones, conflictos Yo puedo preguntar cuál es la diferencia que notan en trabajar en un teatro como el San Martín o el Cervantes Que en otros teatros que no son Bueno, la diferencia fundamental es la producción Depende con otros, con otros independientes Independientes o comerciales Independientes o comerciales Bueno La diferencia siempre es la elección de los textos Los textos se eligen por el valor artístico A veces en teatro comercial los textos se eligen por si van a funcionar con el público Y se arman los elencos muchas veces con figuras populares Para eso El teatro independiente es un teatro que puede ser de experimentación también Y el teatro oficial te da una gran contención Siempre tenés una señora que te va a ayudar con el vestuario Alguien que te va a peinar Teatro En el teatro independiente no Nos arreglamos nosotras Nos peinamos nosotras Nos lavamos la ropa de nosotros Nosotras a nosotros Y bueno Y además Hacemos eso también Creo que es el único lugar un poco Un poco preservado No ya tanto el San Martín Pero un poco preservado de las reglas despiadadas del mercado Digamos Que si por supuesto atraviesan al teatro comercial como es lógico Pero también contaminan mucho al teatro independiente Hay un tema con la supervivencia que en definitiva Como no hay una protección No hay una política cultural teatral Con un concepto Entonces finalmente todo lo que funciona lo que no funciona Es una cuestión que lo termina regulando el mercado La oferta y la demanda y demás El Cervantes Por supuesto es verdad que nosotros Por ejemplo esta obra que funcionó Puede continuar un poco más Pero en general no se rige por ese tipo de reglas Ya estaba medio pautado Claro, claro Por suerte funcionó Pero también era para mostrar esta autora Para que volviera a dirigir Francisco Javier Es decir, había cosas más puras Sí, sí, más que hacen a nuestro patrimonio cultural A la defensa, al cultivo de este patrimonio cultural Y lo que se considera que debe ser la programación de un teatro oficial Que tipo de materiales hay que hacer Que tipo de actores hay que convocar Que tipo de propuesta ofrecer al público Que son precios económicos Además que permite que lo vaya a ver un tipo de público Que a lo mejor no puede pagar la entrada de un teatro comercial Y trabajar además en esas salas que... Son una belleza Es una belleza Ya entrar a ese teatro... Ya emociona, ¿no? Emociona, emociona Muchísimo Las funciones son los viernes y los sábados a las 19 horas Y los domingos a las 18.30 Me encantó La entrada son 60 pesos, Ingrid No sé, no sé No la pagué yo No la pagué yo Bueno, Rita, bueno No la pagué nunca Iremos, iremos Gracias O si no, bueno, vayan, están Está a disposición O sea, vamos a estar únicamente febrero y marzo Son temporadas cortas, claro Estamos hasta el 7 de abril Así que alrededor del 12 o el 13 de abril Empezamos una gira los fines de semana Por todo el país No sabemos todavía las plazas Ni en qué fecha cada lugar Ni en qué fecha cada lugar Pero sí vamos a estar con sol de noche Pero ya saben Cuando llegue al lugar donde viven sol de noche Me van a ver a las chicas Que la obra está hermosa Así que van a ir recorriendo todo el país Buenísimo Muchas gracias Bueno, gracias, Rita Muchísimas gracias a las dos Si puedo decir una mínima cosa más También febrero y marzo estoy haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación Una obra que se llama Greek Que es de Steven Berkhoff Un autor que yo hice de Cadencia hace años Bueno, que para mí es un autor genial Excelente espectáculo Con dirección de Analia Fedra García Con Horacio Roca Martín Urbaneja Roxana Berkhoff Y lo hacemos los viernes y los sábados 22.45 O sea que esos días hago doblete Nosotros en nuestro elenco también están Emma Ledo y Pablo Arias Que hacen una escena de la realidad Que es lo que muestra que somos dos fantasmas Perfecto Gracias, chicas Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Gracias